Era un hombre bueno y veía desiertos Era una paloma buscando marinero y llevarle el mensaje que ya no había vuelto y me decía esto va a salir bien y me pedía no sé por dónde fue el que salía cómo andar de pie y me pedía que le ayudara a ser un hombre bueno un hombre bueno un hombre bueno un hombre bueno eran tres hermanos que lo tenían todo pero llegó el invierno congeló sus sueños había un anciano con brillo en los ojos de ver cómo de nuevo está cambiando el tiempo y me decía y me decía esto va a salir bien esto va a salir bien un hombre bueno 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 un hombre bueno